Álvaro Peralda, Manelik, hoy es cumpleaños del Dr. Gatell, ¿no lo vas a felicitar? ¿O eres una de esas mentes en blanco que hay que guiar? Soy una mente en blanco que hay que guiar, sí. Y yo tampoco lo pienso felicitar. No, no, pero eso es aparte. Mira, una cosa es, claro que lo felicito, que cumpla muchos años, que sea muy feliz, que viva con salud. Eso se lo deseo, no solo a él, sino a sus hijos, a su nueva pareja. Que sea muy feliz, a mí sí. Que soy una mente en blanco, sí. Porque además, en mi mente pequeña, muy pequeña, me pregunto si algún día este, cuando ya esté grande, Y cuando le pregunten sus hijos, oye, y a ti cuando te tocó combatir al COVID, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo más difícil que te tocó enfrentar? ¿Qué les va a responder? A ver, me pregunto si alguna vez le picará, así atrás, como una comezón, la conciencia de lo que se pudo y se debió y no se hizo. Ah, quieres mucho. Ah, ¿tú no crees? No, yo creo que lo va a decir. Ni nadie de estos que ha avalado, que si el aeropuerto, que si, o sea, todas las malas decisiones de este gobierno, ¿tú crees? Si lo que tiene la clase política es un caparazón antivergüenza y antidignidad y antitodo. La soberbia los obnubila. Y van a querer olvidarlo. El mejor ejemplo es Bartlett. ¿Tú crees que Bartlett en la noche, ah, no debía haber hecho el fraude del 88, ni debió haberse caído el sistema, cómo me arrepiento. Ah, jaja, pero ahora soy el director de la CFE. No, no, pero es que, mira, está comprobado que hubo un exceso de muertes y que todo fue responsabilidad de malas decisiones. Es más, ahora, ayer o antier salió un estudio que los países con medidas severas tuvieron menos muertes que los que fuimos laxos, que los que pensamos, Ay, es que me acuerdo de un libro que leí espantoso, que se llama Pandemia, de la sopita esa de guajolote que decían, y que nuestra raza iba a impedir el asunto. El gen mexicano, hazme el favor. ¿Ah, tú también leíste ese libro? Pues, ah, jaja, hijo. Eran geniales. Pero yo creo que sí, porque con la edad te vas, tus errores que cometiste te llegan en la, con la edad, Dora. No creo que sea el caso de Gatel. De todas las ardas de tonterías y de mentiras, porque unas eran, unas de sus declaraciones eran una vil y manifiesta mentira. Y las otras, producto de su ignorancia, al no tener un argumento sólido que sustentara la realidad que estábamos viviendo. El querernos engañar con esa cortina del gen mexicano, la sopita, lo que necesites una frotadita, tonterías de ese tipo, las hierbas, los tés, todo, 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 todo. Una mentira continua. No, no creo que Gatel en unos años se sienta sacudido por la conciencia, porque aún después de la pandemia todavía yo le pondría un signo de interrogación a su administración, a su manejo, a su ética profesional y a sus conocimientos. No tengo yo información, tengo conocimientos de medicina, pero las estadísticas, los resultados, la falta de vacunas. Hoy día no hay vacunas, no hay medicamentos, no hay muchas cosas. Áreas en donde él es el responsable. Estuvo en Durango investigando lo de la crisis de estas mujeres. Llegó con gente importante. No hay resultados. Están encubriendo. Porque en Durango, en Vox Populi, se habla de personas importantes de la administración anterior y él lo sabe y no ha habido resultados. Se habla de un anestesiólogo, anestesista, José Genaro Alemán, que era el encargado de las compras directas. En fin, hablar de todo esto, pues siempre voy a concluir en la falta de capacidad y la deshonestidad de Gatel. Pues puede ser, pero ¿qué cumplan muchos años, Agustín? Sin duda, ¿no? Como posibilidad de celebrar a un ser humano, a una persona que cumpla todos los años que deba de cumplir, porque la muerte siempre llega puntual. Nunca llega un minuto antes o un minuto después. Pero como funcionario que se encargó de la gran tragedia del COVID en México, particularmente en México, eso sí fue denigrante. Yo siento que él tenía línea como muchos de los funcionarios que están alrededor de la 4T. Y como tienen línea, deben de cumplir con ciertos requisitos que les mandan ofrecer al público. Y él fue uno de ellos. Pero eso no, fíjate, porque vamos a pensar que estoy de acuerdo contigo y que tienen una línea. Y hubo quienes se separaron. Dijeron, a mí esto no me convence, esto no va conmigo, ahí nos vemos. Y entonces quiere decir que esos tenían sus valores, sus conceptos muy claros. Y dijeron, no, no juego, así no. Este también tuvo, tenías, tenía esa oportunidad. Tenía esa oportunidad y hay una ética social y una ética moral y una ética profesional. Yo creo que la tentación y seducción del poder perturba esas éticas, es decir, no hay ética, y se dejan ir acompañando en esas tragedias que nuestro país ya le reclamó y le va a reclamar. Y la historia, sin duda alguna, sus hijos le dirán, oye, papá, ¿qué pasó ahí, no? Pero eso queda en el sentido familiar, lo de los hijos. La sociedad sí le podemos llamar, no la atención, sino llevarlo hasta una cuestión más sentida y jurídica, porque no actúa como correspondía. Es una entelequia, decía Tomás, como pueblo. Está muy difícil. León Vázquez, siendo justos, ¿por qué no hablan de cómo recibieron los hospitales? La deficiencia de falta de médicos. Creo que no todo es culpa del gobierno. Entonces, ¿de quién? Si yo recibo un coche que es una carcacha, porque lo compro, me lo regalan, lo heredo, lo que usted mande, ya una vez que es de mi propiedad el automóvil, ¿de quién es la responsabilidad? Del dueño. O yo voy a decir, ay, no, me lo dieron todo fregado y por eso ya no le voy a comprar llantas, por eso ya no lo voy a llevar a servicio. ¿De quién? Llega a ser mi responsabilidad, porque además es a mí el que está dando el servicio, Alejandro. Y antes de iniciar el sexenio, desde luego había quejas sobre el servicio en distintos lugares y demás, el IMSS y del Issste, pero es un hecho que se han duplicado o más las quejas por falta de medicamentos, ya no solamente a los niños con cáncer, en muchos padecimientos, por ejemplo, los padecimientos para enfermedades mentales, para la depresión, o para muchas cosas que antes medianamente se podían conseguir con, digamos, relativa facilidad, o que sabías que tarde o temprano iba a llegar, hoy está rota esa cadena de distribución. Es decir, claro que no veníamos de, no teníamos un sistema de salud como el de Dinamarca, pero hoy estamos más lejos de Dinamarca que nunca. Sí han empeorado las condiciones del servicio de salud en México, y eso ya no tiene que ver Calderón, ni García Luna, ni Fox, tiene que ver este gobierno y cómo llegó a romper, a destruir, en vez de hacer una cirugía, microcirugía muy especializada sobre cada área y ver qué podía seguir funcionando bien y mejorarlo, ¿no? Había, con este tipo de revanchismo con el que llegó el gobierno, había que llegar a destruir todo. No, el discurso es claro. Es cierto. Venimos de las épocas oscuras del neoliberalismo, nada sirve. No, resulta que muchas cosas funcionaban. Cállense. Medianamente, mediocre, no sé, pero se podían mejorar. El Hospital Ajusco Medio fue inaugurado en 2010. Era excelente, era de los mejores del mundo. Era el eje del apoyo que tenía el Seguro Popular. Creo que la decisión fue destruir todas las tareas sociales y obras sociales de los regímenes anteriores para que solo contaran los que este régimen iniciara. Ya regresaron al esquema anterior. Un crimen haber acabado con este sistema, porque no ha sido sustituido. Yo conozco personas que están desamparadas en este momento y que tenían el amparo del Seguro Popular. Y se atendían en ese hospital, que era excelente, era de lo mejor del mundo. Y así había varios, que no se hagan. No es que no había hospital. Claro que había, estaban muy bien. Es cierto que estuvieran mal. Y en Tecámaca había uno muy bueno del Seguro Popular, y la gente de alrededor de toda esa zona acudía a ese hospital y se sentía protegidos. El Seguro Popular para las clases más desprotegidas era una opción que les daba esperanza de vida. Y además los atendían con eficiencia, como todo. Tenía sus vaivenes. Pero era una posibilidad real que cuando llegó el nuevo gobierno, trató no solo de desmantelar, sino que desmanteló. Es como el coche famoso que te lo dan los padres a un hijo para que lo mantenga. Y el hijo lo que hace es chocarlo porque no le gusta el coche, esperando que el papá le compre uno nuevo. Y no el sistema de salud mexicano o el metro, para continuar con los dos ejemplos, no puede ser tratado de esa manera. El mantenimiento para el metro y la continuidad de los buenos logros que se habían creado en el sistema de salud mexicano le hubieran fortificado esa base social que ya tenía, porque los más desprotegidos sí acudían al servicio popular. Mira, Tecámac está en México. Febrero 2012, el presidente Calderón inauguró el hospital regional 200 del IMSS en Tecámac. Y estaba nuevo. Y claro que funcionaba. Es que inventan, mienten abiertamente. No teníamos un solo hospital. Mentira. Había hospitales nuevos, había hospitales que funcionaban. Y había carencias, sobre todo en las clínicas ya más traqueteadas del Seguro Social en la capital y en otras ciudades. La adjudicación directa del gobierno para el 2023-2024, para el sector salud en el área del medicamento, fue de 191.777. Solo se iban a entregar 110.000. Y de esos, por licitación, solo de 48.000, todo lo demás fue libre. No hubo licitación para el resto del presupuesto. Y el original no se entregó directamente. Se redujo en 80.000 millones. No hay medicinas, no hay mantenimiento, no hay médicos, no hay plazas. Pero sí había todo eso antes de esta administración. Es que no puedes tirar una casa sin tener a dónde irte a vivir. Y aquí tiraron todo el sistema de distribución de medicinas. Todo, todo, todo lo tiraron. Cerraron un día la puerta y ya no entró una sola medicina al país. Y eso fue en el 19, a inicios de 2019. Estamos en 2023 y todavía no pueden volver a ser porque además todos los distribuidores de medicamentos fueron acusados de sinvergüenzas, rateros, que se confabulaban con los que adquirían el medicamento. Y ellos dijeron, ah, sí, pues ahora ahí se ven, a ver qué hacen. Y no condenaron a nadie. A nadie. A nadie. Son invenciones que llegaron. Acaban de anunciar. La labor social de los gobiernos anteriores. Esa era la consigna. Que regresan las distribuidoras de medicamentos a participar con el gobierno porque el gobierno no puede. Se anunció como sólo el 5% de los medicamentos que se requerían fueron surtidos. El 5% y fue ruin como trataron a los niños con cáncer.